hola amigos y amigas cómo están espero que estén muy bien y todos un nuevo vídeo para el canal hoy voy a estar probando estos aritos de queso chisus de la marca evercrisp obviamente dice producido hecho en chile obviamente acá pueden ver acá atrás y dice sabor a queso horneados cinco grandes artificiales ahí tienen seis de herméntencia del ministerio de salud dice alto en sodio y alto en calorías igual que toda la grasa y dice dice energía 154 caso no sé qué significa eso porque yo voy a probar en tres dos uno ya no sé ni igual que los chetos le voy a dar un 10 de 10 10 de 10 para los chisos saben como los los chetos saben lo mismo la diferencia es que por la forma que son como unos aritos son como aritas y el otro como unas palitos bueno pues hasta acá el vídeo de hoy no olviden dejar su like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos los chau síganme para más